Este es el reloj, puente H Bueno pues este es el reloj Aquí va a sonar en el 47 Esta es la alarma Y este es el reloj Aquí tenemos un puente H Y un elevador Para controlar la bocina y el motor Aquí está la bocina Y el motor Ya va a sonar ahorita ¿Ya va a sonar? Ahí no ¿Y cuando se apague? Ve este para que le mueva Y con este botón se apaga ¿Cuándo se cambia la hora? ¿Con este cambiabas la hora? Sí, por eso ya Pues di que cuando cambies la hora Ya, aquí se cuesta el lenguaje Adiós